¿Qué ilícito cometería un juez o fiscal que recibe una denuncia, no la investiga y decide actuar en contra del denunciante? Más aún, cuando recibe esa denuncia, indebidamente, ya que no es juez competente para enjuiciar esa materia, ni conocer de ella. Repito, ¿qué principios jurídicos vulnera un juez o un fiscal que conocen de asuntos para los que no tienen competencia y deciden actuar en contra del denunciante? Don Fernando, muchas gracias. Espero su respuesta.